Si algo, vamos a ver el vídeo. Sí, ahora sí. Listo. Entonces, perfecto. Bueno, hoy tengo el placer de presentarles en Distractor una experiencia que me encontré cuando empecé a hablar de actividades durante esta cuarentena que es global y en esa idea de presentar alternativas globales para entretenerse con la familia, solos, en pareja y con los niños. Pues ahorita que estamos celebrando en Colombia, deberíamos estar celebrando todo lo que es la Feria Internacional del Libro. Hay varias ferias paralelas al respecto. Pero hoy, precisamente, la idea es exaltar el trabajo de la narración oral y en estos momentos de cuarentena, pues nada mejor que tener una alternativa creativa. Y es en este momento, tengo la oportunidad de conversar con un escritor, un dramaturgo, narrador oral, director de Asturias desde España, que recomendamos a comienzos del mes de abril, aquí en el blog de El Tiempo. Y les hablo de David Acera. Le quiero dar la bienvenida a David para conversar este ratito con nosotros en el podcast de Radio Distractor. Y, desde luego, saben todos que esto va a salir publicado en nuestro blog esta semana en El Tiempo. David, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy agradecido de hablar con vosotros por allí. Bueno, ya sabéis que en España somos muy del boceo. Bueno, David, cuéntenos un poquito antes de la trayectoria que tienes como, pues veo que tienes una educación e información muy centrada en lo que es la creación literaria, el arte, la promoción de la lectura, que aquí en Colombia le han dado mucha relevancia a nivel de política pública. ¿Cómo te fuiste metiendo en este tema de promover la narración oral? Pues mire, yo a la narración oral llego desde el teatro. Soy profesional como actor desde el año 2001. Y, bueno, pues un día, de una manera un poco casual, me dijeron, oye, ¿podías preparar una sesión de cuentos? Una amiga que tenía en una biblioteca y ella no podía. Y en el año 2004 preparé mi primera sesión de cuentos. Todavía alguno de ellos, lo sigo contando a día de hoy, fueron de Gianni Rodari, que precisamente, el gran cuentero italiano del que precisamente hacemos el centenario este año. Lo adoro, lo adoro, es mi escritor favorito de la infancia. Bueno, uno de tantos, pero es mi top. Sí, yo a mí, Gianni Rodari, me encanta Leo Leone, que también cuento mucho de él. Me encanta Roald Dahl, ya si nos vamos al mundo anglosajón. Yo siempre digo que Gianni Rodari, si en vez de ser mediterráneo y latino hubiera sido anglosajón, seguramente tendríamos películas para toda la familia de todos los colores y sabores, porque a mí me parece absolutamente imprescindible. Y ahora que estamos en el centenario, pues, bueno, me gusta siempre recordarlo y contar. Y así empecé en el año 2004, en una biblioteca en un pueblito pequeño de Asturias, precisamente. Y luego, bueno, pues, durante todos estos años he ido compatibilizando la narración con el teatro, un poquito de tele y escritura, pero la verdad es que el mundo del cuento cada vez ha ido ocupando más espacio dentro de mi desenvolvimiento profesional. Y ahora mismo, si te digo la verdad, ya desde hace unos años para acá, es lo que más me gusta, lo que más me llena, porque me parece, fíjate, me parece asombroso, ¿no? Que algunos de los cuentos que yo cuento, que seguramente son anteriores a la invención de la escritura, tú los cuentas a día de hoy a un niño, a una niña, a una familia y siguen funcionando. Y lo único que necesitas es, bueno, pues, alguien que te escuche y alguien que te lo cuente, no tiene más. Y a mí eso cada vez me fascina más. Esa sencillez, esa simplicidad y esa capacidad de conectar, ¿no? Bueno, me llena mucho y a eso me dedico cada vez con más intensidad, la verdad. No, pues, eso me parece espectacular, porque como te digo, acá en Colombia la tradición de la narración oral, pues, obviamente viene de nuestros antepasados indígenas, la creación de mitos y leyendas. Creo que los que nos escuchan habrán tenido la ocasión de interactuar con esos mitos de las comunidades chipchas, de las comunidades mesoamericanas, de los aztecas, incluso fuera de Colombia, o de las tradiciones peruanas, de los incas. Y a partir de ahí, pues, a la actualidad, que yo te lo comentaba antes de grabar, que ahora muchos narradores contemporáneos ya no se hablan de narraciones, sino de stand-up comedy. A ver, yo te comentaba también un poco antes, fuera de micro, que Colombia realmente es que la seguimos, porque Colombia seguramente a día de hoy es la meca de la narración oral en habla castellana. Sabemos de la vinculación del mundo de la narración oral también con la universidad, en Bogotá. Yo hace poquito también, en cuanto a domiciliarios, pude hacer una sesión con varios narradores cubanos, porque yo estuve en Cuba viviendo ahora casi cuatro meses el año pasado, y también trabajando por todos los colegios, y invité a varios narradores de allá y a varios narradores colombianos. Estuvo el director del Festival Viva Palabra de Medellín, si no me equivoco, contando un cuento también en mi espacio, en el Facebook. Y realmente, bueno, pues yo conocer el trabajo de los y las colombianas narradores me llama muchísimo la atención y espero que poder hacerlo más pronto que tarde cuando nos deje aquí el bicho este movernos un poco más. Espero que estimule mucho la imaginación. Ahora me quiero centrar un poco en el tema de por qué escoger narraciones para niños, narración infantil. ¿Qué te llamó la atención en estas circunstancias de crear una estrategia para transmitir narración oral para los pequeños? Mira, yo ahí te cuento. Ahí hay muchos, bueno, cada maestrillo dicen, no sé si lo dicen allá en Colombia, pero aquí se dice cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada uno seguramente tiene su opinión sobre esto, pero yo te voy a contar la mía. Yo siempre digo lo mismo cuando hablamos de cuentos para la infancia o literatura para la infancia. Yo tenía una amiga, una mujer muy importante en España que se llamaba Lolo Rico, que hace poco nos dejaba, fue directora de un programa de televisión que aquí en los años 80 fue fundamental para muchas generaciones de españoles, que se llamó La bola de cristal. Y decía esta amiga mía, decía que la literatura, el teatro, los cuentos son como una tarta de chocolate. A todo el mundo, decía ella y es verdad, a casi todo el mundo le gusta el chocolate, pero en función del tamaño del estómago que cada uno tenga, pues unos con un cachito muy pequeño, pues ya están llenos y otros necesitan hasta toda la tarta. Lo importante es que todos y todas podemos disfrutar con lo mismo. ¿A dónde quiero ir? A decirte que yo cuento siempre para toda la familia. Mis cuentos no solo van dirigidos a los niños y a las niñas, sino que normalmente suelen tener una lectura también, entre comillas, más adulta. Pero yo intento que el cuento sea ese lugar donde nos podamos encontrar todos independientemente de la edad. Tú antes hablabas un poco de los antecedentes indígenas en Colombia, la función que cumplía el cuento y que seguro lo sigue cumpliendo también. Y yo intento rescatar eso, que yo creo que nos conecta con lo que nos hace más humanos, con nuestro ser primigenio. También hace unos años estuve un tiempo trabajando en Tanzania, contando cuentos allá, y tuve la ocasión de ver cómo las sociedades africanas, el cuento todavía mantiene también todo ese poder aglutinador de la comunidad, no solo de los niños y de las niñas. Incluso en muchas aldeas tienen la llamada choza de los cuentos, donde cuentan cuentos y allí se ve todo el mundo, los niños, los abuelos, que también me conecta a mí con mi infancia, porque fíjate que mi abuelo antes de nuestra guerra, del siglo pasado, mi abuelo era pastor y yo todavía veraneaba con él en una zona de cabaña, de altísima montaña, y cuando llovía, los hombres siempre y los niños nos metían en una cabaña para contar cuentos alrededor de la hoguera. Aquí a eso lo llamamos filandón, en mi tierra, en Asturias. Hombre, qué bien. Y en ese proceso, porque mira que tienes un recorrido importante en haberte acercado incluso a otros países y conocerte de cerca la tradición de la narrativa. ¿Cómo...? Bueno, me imagino que también escribes tus propias historias, ¿no? Sí. ¿Tienes libros publicados, creo? ¿O aún estás en proceso de esa iniciativa? Yo tengo bastantes libros, he publicado tanto teatro para adultos, teatro infantil, y ahora últimamente, en los últimos tiempos, esto yo lo llamaría narrativa o cuentos para todos los públicos, para entendernos, a pesar de lo que he comentado antes, pues bueno, cuentos para niños y niñas. Aquí lo llamamos álbum ilustrado también, ¿no? Son estos libros de tapadura, con una historia muy concreta. Ahí tengo, me publican este año uno nuevo y he sido también traducido al alemán y al catalán aquí en España, con una historia también que se llama La Tortuga, todo va bien, que me ha dado muchas alegrías y que ha funcionado muy bien también a nivel de ventas y estas cosas. Ahorita antes de que tengamos la comunicación, me gustaría que nos recomendaras dónde podemos conseguir tu obra, no sé, en Amazon o Kindle o en la plataforma que tengas, pero me interesa centrarme un poco también en el tipo de historias en el cual, sobre todo en las cuales te inspiras, me dices que te inspiras en la cotidianidad, ¿tienes algún referente también de autor que te haya marcado tu estilo de alguna manera? Hombre, de todo lo que hago, la escritura es lo que para mí es más trabajoso. Un poco hablábamos antes de referentes en el mundo del cuento, pues para mí desde luego Gianni Rodari es fundamental, Leo León y también me encanta. En general me gusta contar historias que conecten con lo que está pasando, que sirvan para abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor y dar un punto de vista más. Por ejemplo, en La Tortuga, todo va bien, he querido hablar de la solidaridad, de la necesidad de ayudarnos unos a otros y de no caer en este individualismo en el que a veces nos quieren meter y que separa a los pueblos, a las comunidades, a las familias. Bueno, pues ese fue un poco la idea. Yo luego, no sé, a mí hay muchos autores que me han marcado en lo dramático, pues soy un fanático de Bertolt Brecht y de un autor español que yo creo que es más conocido en Latinoamérica que en España, que se llama Alfonso Sastre, que fue así, bueno, pues un gran referente en los años 50, 60 del siglo pasado. Y bueno, pues muchísimos cuentos, la verdad. Y luego soy un fanático de las historias tradicionales, me encantan los cuentos tradicionales, también los latinoamericanos. Aquí hay un hombre en España que se llama Antonio Rodríguez Almodóvar, al que le debemos la recuperación de muchísimas de nuestras historias. Y de él, bueno, pues cuento muchísimos cuentos de los de siempre, de los de toda la vida, que no sé si se contarán también en Colombia. En Cuba alguno se contaba. Pues no sé si allí contáis Garbancito, luego, por ejemplo, pues ese es un cuento de origen catalán que yo rescaté con este hombre y que, bueno, también forma parte de mi infancia. Y otro que me encanta, que se llama El gallo quirico, que yo creo que allá en Cuba le decían El gallo de bodas. Yo no sé si en Colombia este se cuenta o no. No lo tengo muy presente, pero seguramente se encuentra con... Como detrás de esas historias hay elementos comunes, ¿no? Claro. Historias fundacionales son como explicaciones al origen de algunos comportamientos, ¿no? Tal cual. De hecho, había un autor ruso de comienzos del siglo XX que se llamó Vladimir Propp, que de alguna manera fue, creo que, de los primeros, si no el primero en investigar los orígenes de las historias. Y es muy asombroso de ver como muchos de los cuentos que, por ejemplo, consideramos españoles o seguramente colombianos dicen, no, no, esto se creó aquí. Bueno, pues él te sigue, vamos, sigue el rastro pasando, bueno, pasando por Rusia, pasando por el Cáucaso y como llegan a ser historias a veces de origen indoeuropeo incluso, ¿no? Y luego, bueno, pues es muy interesante estudiar los orígenes de los cuentos, la función social de los cuentos. Bueno, pues a mí, yo soy, no sé, aquí le decimos friki, yo soy un poco friki de eso, me gusta leer sobre todas estas cosas. No, qué interesante. Ahora, entendiendo un poco en la razón por la cual has tenido tanta relevancia en España, te han sacado muchísimo en medios por tu iniciativa de cuentos domiciliarios. ¿Cómo se te ocurrió la idea y en qué consiste principalmente? Claro, mira, fíjate que en España, yo creo que fue el día 13 o 14 de marzo, los niños y las niñas ya no fueron a clase y les dijeron que no podían salir de casa. Y yo ese fin de semana, bueno, también nos dijeron que el resto de la población no íbamos a poder salir salvo trabajadores esenciales. Yo, claro, yo lo primero, soy una persona con muchísima actividad, con muchas actuaciones. Yo no me imagino mi vida el día a día sin estar en contacto con el público, todo el día contando, comunicando. Yo digo, ¿y cómo comunico? Porque sí que es verdad que había utilizado las redes sociales, pero sobre todo como espacio de publicidad de las actuaciones o de los libros que escribes. Pero pocas veces había hecho una experiencia de contar. Y de repente, bueno, pues hablando con un amigo, me dijo, oye, ¿por qué no cuentas online? Y digo, bueno, pues la verdad es que creo que por un lado a mí me va a ser de utilidad para mantener una gimnasia y por otro lado lo hice pensando también en los niños y las niñas que más o menos ya te siguen, bueno, el grupo de familias que más o menos va siguiendo tus actuaciones y dices, bueno, pues oye, igual soy de utilidad, que yo también he elegido este oficio no para hacerme millonario, sino porque también creo que es un oficio útil para la comunidad, ¿no? Y yo siempre le digo a los niños que el trabajo es algo a lo que hay que dedicarle muchas horas al día y que mejor se lo dedicas a algo, por un lado, que te guste y por otro lado, que haga mejores personas a la gente que te rodea. Yo creo que los cuentos sirven para eso. Total que empecé sin más ánimo que, bueno, oye, poner un granito de arena. Y la verdad es que esa primera semana fue, bueno, me sentí absolutamente abrumado porque, bueno, pues cientos de familias me empezaron a seguir en directo, online, en Facebook Live, a través de mi perfil de Buscan David Acera y en la página ahí aparece, es facebook.com barra cuentos punto cuento. Y ahí, bueno, pues empecé a contar y luego miles más se descargaban los cuentos y los veían con posterioridad. Y claro, a partir de ahí se empezó a generar una comunidad en torno al cuento que sigue hasta día de hoy. Quiero decir que ahora mismo, cuando yo comencé, pues quizás no había tanto. Ahora hay una oferta enorme de cultura online, aunque poca en directo, como creo que como la que hago yo, pero muchos niños y niñas siguen viéndolo, dedico todo el día prácticamente a ello porque, pues todos los días recibes entre mensajes, comentarios a contestar, cientos de ellos. Hasta tal punto que también, yo creo que también trabajé en radio en su momento y de alguna manera rescaté ese papel de intercomunicación que tiene la radio y hago una conexión antes de los cuentos todos los días para felicitar cumpleaños, saludar sobre todo a los abuelos y a las abuelas, que los niños aquí los echan mucho de menos porque, bueno, aquí yo no sé cómo es en Colombia, pero aquí digamos que los abuelos tienen un papel esencial en muchísimas familias en la crianza porque los padres, las madres trabajan fuera y los abuelos muchas veces se asumen la responsabilidad de los niños y de las niñas y los echan mucho de menos. Entonces hay que saludarles, todo este tipo de cosas. Y bueno, pues muy agradable porque te notas útil, a veces un poco cansado también, pero bueno, muy muy contento. Y ahora, bueno, que creo que también lo voy a hacer en un horario que va a permitir que conectar también en directo con el público latinoamericano, que es algo que me hace especial ilusión. Y bueno, también nos das bastante responsabilidad, la verdad. Claro, desde luego. Y en este caso el horario que manejas o el que no horario que vas a tener a través de tu página en Facebook, cuentos.cuentos, ¿cuál va a ser para estar pendiente de tus transmisiones? Pues es a las 6 de la tarde, hora española. Si no me equivoco, estamos 7 horas atrás, ¿verdad? En Colombia, o sea que sería a las 11 de la mañana, hora en Colombia, en riguroso directo. Además, yo creo que la originalidad que tiene un poco la manera mía de narrar es que intento siempre pues también hacer preguntas y a la vez que estoy contando estoy leyendo los comentarios. Estoy hablando, dirigiéndome directamente siempre con alguien que me escribe oye, pues intercalo los nombres de los niños y de las niñas en mitad de la narración, cosa que le suele hacer especial ilusión, ¿no? Y a mí me hace mucha ilusión hacerlo, ya te digo, en un horario que va a permitir que... porque hay gente de Colombia que lo sigue, de Argentina sobre todo, y alguna gente de México, así que tenga yo controlado, es de donde más gente hay. Pero que lo vayan a poder hacer ahora en directo, pues también para mí, bueno, me hace mucha ilusión porque yo siempre lo digo aquí en España, ¿no? Que realmente creo que a veces en mi país se comete un error viviendo demasiado a espaldas de una América Latina que es, bueno, pues un territorio con el que compartimos, pues mogollón, muchísimas expresiones culturales, una lengua que ya es compartir y que, bueno, a mí siempre me ha dado una curiosidad enorme durante toda mi vida. Y ahora ya, a nivel profesional, pues uno de mis anhelos es poder ir a contar a, bueno, cuantos más países hermanos de allá del charco, mejor. Buenísimo. Eso me parece interesante. Hay algo que quería saber un poquito desde la selección de las historias que vas a contar, teniendo en cuenta que, bueno, han hablado muchísimo de la situación psicológica en la que nos encontramos todos bajo una situación tan excepcional como estar en casa. ¿Cómo escoger historias para, bueno, pensando inicialmente en los niños, pero en general en las personas que de alguna manera la narración sirva como catarsis un poco este momento tan extraño que estamos atravesando todos? ¿Cómo va a ser el proceso para contar historias que a la gente la dejen como, oh, como que, bueno, la cosa no se ve tan mal? Bueno, pues yo creo que tú en la propia pregunta lo estás planteando de una manera muy correcta. Yo lo que intento es generar historias, hombre, alguna hay que puede tener un poquitín otro tono, pero normalmente siempre intento seleccionar historias divertidas, optimistas, envolverlas en palabras que hagan que la gente esté más animada. Muchos familias me dicen, es que tú al final, ahora, hoy es el primer día aquí en España que se ha permitido salir a los niños a dar un pequeño paseo alrededor de su casa, pero llevan ahora mismo como un mes y medio sin poder salir a nada, porque los mayores podían salir a algunos a trabajar, otros a hacer la compra. Un niño no podía salir de su casa absolutamente para nada. Entonces, muchos me decían que yo cumplí una función de ser como la ventana al mundo. Entonces, yo intenté siempre, porque además creo que esta situación también tiene, como dicen en mi tierra, no hay mal que por bien no venga, sí que también intento señalar siempre las cosas buenas que nos ha traído este encierro no voluntario. Por ejemplo, aquí, pues muchos niños y niñas, ya en mi trabajo habitualmente, se quejan de que no pueden pasar nada de tiempo con sus padres. Bueno, pues ahora mismo hemos recuperado tiempo en familia y eso hay que valorarlo también y llevárselo al corazón para siempre. Bueno, pues ese tipo de mensajes positivos, desde luego, siempre, siempre los intento intercalar. Y luego he empezado también, ya esta semana pasada, a colaborar más estrechamente con los centros educativos aquí en España, porque precisamente para asegurar y salvaguardar la salud emocional de los niños, muchos colegios con también el impulso de las autoridades educativas de aquí del país, están también realizando este tipo de actividades, como puede ser la narración, online. He descubierto una manera de narrar que me permite ver la cara de los niños y niñas a los que les estoy contando las historias y después conversar, como estoy conversando ahora mismo contigo a través de la plataforma Skype, pero con otros mecanismos que me permiten interactuar hasta con 40, 50, 60 niños y niñas a la vez. Y creo que cumplimos también, los cuentos no solo sirven para eso, pero en este caso creo que estamos cumpliendo una función terapéutica también, ayudando a la salud emocional y mental de los niños, niñas y de las familias. Buenísimo. Ahora, aprovechando que eres actor de teatro y que tienes experiencia en ello, también aprovechando que la gente está en casa y los que tengan tiempo de interactuar con los niños, ¿cómo, por ejemplo, encontrar en el teatro y en las posibilidades que brinda la expresión oral y el trabajo, digamos, de actuación para crear ambiente con los niños, ¿no? Porque es que a veces los padres se desesperan, no saben qué hacer con ellos. ¿Tú cómo aconsejas a un padre de familia para que aproveches lo que tiene a la mano para entretener a sus hijos sin necesidad de sentarlos a leer una tablet o una televisión? ¿Cómo estimulas eso? Yo creo que es fundamental. Bueno, va a ser inevitable que a lo mejor nuestros niños y niñas vean un poco más de tele o estén un poco más conectados de lo habitual, porque van a ser 24 horas sobre 24. Lo digo porque también aquí algunas veces he notado a los padres especialmente agobiados con este punto. Ay, es que mi niño... Bueno, son situaciones especiales, los niños y las niñas también lo saben y bueno, que tiremos un poco más de ese recurso yo creo que no pasa nada. Pero creo que es fundamental que todos los días tengan hitos, momentos importantes y pautados. Por ejemplo, a mí en España hasta ahora he estado contando a las 12 y media de la mañana. Entonces, normalmente los niños dicen, bueno, pues a las 12 y media dejo las tareas del cole o tal y voy a ver el cuento. Y tengo ese momento en el cual me siento y hay que ver el cuento. Después, ¿cómo hasta ahora? Eso es muy, muy importante. Eso es fundamental. Y bueno, pues... Pues, ¿qué te decía yo? Ah, y más actividades que pueden hacer. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo alrededor del cuento un sinfín de actividades. Hacemos concursos de todo tipo. Sorteamos libros, animamos a hacer dibujos, conocemos puntos de España a través de sus fotografías. Y tenemos otra cosa que, mire, yo esto lo recomiendo muchísimo a todas las familias, que es el día del disfraz. Yo creo que, aunque podemos instaurar un día en el que todos nos disfrazamos en casa, a los niños y a las niñas les gusta hacer ellos las cosas, pero si las hacen su padre y su madre con ellos, todavía les gustan más. Y una vez disfrazados, podemos perfectamente hacer nuestra propia obra de teatro. Empezar el guión en casa, redactarlo, interpretarlo. Pero también podemos coger obras de teatro para todos los públicos y leerlas, si ya somos un poco mayores todos en casa, y hacer lectura dramatizada, por ejemplo, toda la familia. Eso es muy divertido de hacer. En general, creo que se trata de jugar. Y creo que los mayores a veces se nos olvida que el juego es esencial en el desarrollo de casi todos los seres vivos y, desde luego, de los mamíferos y, desde luego, de las personas. Gracias al juego aprendemos. Y creo que no debemos de dejar nunca de aprender. Luego, nunca deberíamos de dejar de jugar. Tener un niño o una niña en casa no solo es cómo voy a entretener al niño o a la niña, sino cómo voy yo también a volver a conectar con el niño que llevo dentro. Que eso es algo que no deberíamos de perder, en mi opinión, nunca. Es una muy buena recomendación. Me gusta mucho esa propuesta de eso. Y frente a... Bueno, cuando ya sea el tema o la ocasión de recomendarle fuera de los autores que ya hemos mencionado, como Rodari, por ejemplo, autores contemporáneos de literatura infantil que tengas tú como presentes, ¿a qué recomendarías? ¿Un top que tengas en este momento autores nuevos que estén haciendo cosas chéveres para los chicos? Sí, muchísimo. La verdad es que en el mundo del álbum ilustrado hay auténticas maravillas. Mira, yo me gusta mucho una editorial que es la que me publica, en este caso a mí, que podéis buscar, que se llama takatuka.cat, con calas dos, takatuka.cat. Y ahí hay un montón de álbum ilustrado, de libro, fundamentalmente de autores nórdicos. Bueno, y yo por recomendaros un best-seller de una paisana mía, asturiana también, pero que ya reside en México y hace allí telenovelas y estas cosas también, que se llama Luis Aguilar, os recomendaría Orejas de mariposa, que seguramente esté publicado en Colombia, porque se ha publicado en casi toda América Latina, desde luego en Brasil está traducido y en México también. Y es un canto a entender bien la diferencia, a no meterse con otro porque tenga los pies más grandes o las orejas más pequeñas o un poco un canto a la integración. Y es un cuento absolutamente precioso, muy poético y que seguro que podéis llegar a él sin ningún problema ahí en Colombia. Pero vamos, como te digo eso, creo que por lo menos aquí, lo que es el libro infantil, en España goza, yo diría, que de muy buena salud, con muy buenas editoriales nuevas, independientes, que se esfuerzan por sacar temas distintos. Y luego hay un libro que yo creo que se publicó en Colombia, además también, de un amigo mío que se llama Santiago Albarrico, que es El ratoncito Roquefort, que si no me equivoco lo editó el Ministerio de Educación o de Cultura de Colombia para los colegios. Sí, lo tengo por ahí en el radar. Oye, pero que están buenas recomendaciones literarias. Ahora, dentro ya de tu acervo propio, ¿cuál sería ese cuento? Eso es por lo menos un par de cuentos que siempre sabes que, no sé, como que marcan tu historia personal, por ejemplo, como algún cuento que tengas que digas, no, tengo que contarlo porque este es un ganador de esos cuentos que marcan la vida. A ver, te hablé antes de un par de cuentos tradicionales que desde luego me han marcado y me encantan y me gusta contarlos y me divierto mucho. A mí me marcó La tortuga todo va bien, que es de mi autoría, pero realmente lo escribí en un momento. Yo a veces cuando me enfado, pues saco el enfado de manera casi catárquica a través de la escritura. Y este fue una de las cosas. A veces me enfado un poco cuando la gente, aquí se dice mucho pasota, no sé si allí se dice, cuando la gente no se mete en nada, dice, ah, ¿qué más da? Que todo sigue igual, ¿qué más me da? Yo total, bueno, eso a veces es actitud, a veces la llevo bien, pero a veces me enfada. Entonces, frente a esa actitud me salió ese cuento como a borbotones y ese me marcó mucho. Y luego hay uno que cuento mucho gracias a una amiga mía, cuentera también de aquí, que se llama Gloria Sagasti, que me lo enseñó. Mira, yo además tengo una historia muy curiosa con esta chica porque ella me dio clase de pintura cuando yo tenía cuatro años y nos volvimos a encontrar cuando yo tenía veintitantos en una prueba de trabajo. Y luego trabajamos y colaboramos mucho juntos. Pues me enseñó un cuento que creo que es de los años setenta, ahora mismo no me sé el autor porque ya está descatalogado, que se titula La princesa de la bolsa de papel, que me gusta muchísimo y que suelo siempre contar, precedido de un poema, que no sé si conocéis allí y que te cuento, que es muy cortito, que es de un autor que se llama José Agustín Goitisolo, aquí lo cantaba un cantautor que se llamaba Paco Ibáñez en los años setenta del siglo pasado, y que dice así Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa, un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Y un poco esta historia, este cuentito, es un poco al revés, es una princesa que no cumple el patrón habitual de las princesas en los cuentos, sino que es ella la que salva al príncipe, se enfrenta a los dragones y hace de todo. Y bueno, ese me lo paso muy bien contándolo y creo que el público escuchándolo también se ríe mucho y los mayores, yo creo que más que los pequeños todavía. Bueno, buenísimo, se nota que tienes, qué gran talento que tienes, y me parece divertido recomendarlo a los padres porque creo que en medio de que la gente piensa que no, como que ahorita he leído, estamos el día en domingo aquí en Colombia, pues en todo el mundo y para los que estén pendientes del audio, y he leído la cantidad de artículos que quieras donde los padres dicen, no sé qué hacer conmigo, que lo pongo a hacer. Pues yo les recomiendo a los amigos y amigas colombianos que al menos un ratito a las 11 de la mañana se sienten con ellos a verme en directo a través del Facebook, porque bueno, a mí me va a hacer mucha ilusión y yo creo que por lo menos un cachito en casa seguramente les voy a aliviar de esa tensión de qué hago y qué no hago. Y además, bueno, pues así nos leemos, me escribís, y luego también animo a la gente allí en Colombia que me use igual que aquí las familias y los colegios. Los colegios, además de ese trabajo que te comentaba que estoy desarrollando más específicamente, también hay veces que en general me llama un cole y me dice, oye, salúdame, soy la profesora de educación primaria, hace mucho que no vean mis alumnos, por favor, salúdamelos y dile a Jorge que se porte mejor y dile a Álvaro que felicidades que cumple esta semana. Bueno, pues cualquier colegio en Colombia, cualquier familia que quiere que felicitemos un cumpleaños o que salude a gente que no se pudiera ver por el encierro, que cuenten conmigo como un recurso más y bueno, al final mucha gente me dice que de alguna manera me he convertido en alguien de la familia y yo estoy encantado de incrementar la familia cuanto más mejor y de pegar un salto también a Colombia y estar allí con los hermanos y hermanas colombianos. Buenísimo, pues ahora quisiera como ir cerrando esta entrevista tan entretenida, nunca me había divertido tanto entrevistando a alguien y es justamente con tus datos virtuales para que la gente encuentre tus libros y tus redes sociales para que estén todos pendientes de poder interactuar y hablar contigo. Sí, fundamentalmente la herramienta más útil para localizarme es el Facebook, que bueno, si buscan David Acera y buscan la página no perfiles personales, que hay más, sino la página David Acera, creo que como página soy el único que entren allí. También pueden teclearla directamente, www.facebook.com barra cuentos en plural, punto cuento en singular y ahí dentro voy colgando todo lo que hago, lo que no hago, las entrevistas como la tuya que la colgaré, todo allá. Luego también tengo una página web que la tengo ahí para rehacer, pero bueno, más o menos tiene la información básica de, por ejemplo, de mis obras escritas y de las obras que tengo para representar. Es cuentos cuento también, la primera en plural, la segunda en singular, cuentoscuento.com. Esa ahí también. Y luego también, pues bueno, pues enseguida pondré un YouTube, que ahora tengo el canal, pero sin, con dos vídeos, pero dentro de poco pondré ya el canal de YouTube al que subiré todos los cuentos domiciliarios y van ya más de 30, que se dice pronto, los subiré también al canal de YouTube para que la gente, que hay mucha gente que lo que hace siempre es, bueno, pues suscribirse a un canal y poder ver muchos cuentos seguidos, bueno, que esté todo bien organizado allí en YouTube. En Instagram también me pueden buscar, David Zacera, y en Twitter también. Lo que pasa que tanto en Instagram como en Twitter soy mucho menos activo. Ok. Bueno, ahora quiero cerrar con una reflexión que me surge al hablar de este tema de los cuentos y es, muchos cuentos inician con había una vez. Uno, ¿cómo contaría una historia de esta situación en forma de cuento? ¿Había una vez qué? Al final de que salgamos de todo esto, uno, ¿cómo haría o qué idea tendrías para contar un cuento relacionado con esta historia de estar encerrados en casa? Pues no lo sé, lo podríamos empezar y continuar en redondo, que yo lo hago mucho con los niños. Empieza una historia, sigue el siguiente, sigue el siguiente. Ese es otro juego muy bonito para hacer en casa también, ¿no? Pero no lo sé, pues yo te diría, no sé, lo que me viene a mí. Yo siempre digo mucho que yo hago lo que me sale del cuento. Bueno, pues lo que me sale del cuento ahora mismo es decirte que era así una vez, hace años, muchos, muchos años, que en un mundo dentro del enorme universo había una especie animal que desarrolló un cerebro portentísimo, prodigioso. Pero tanto lo desarrolló que comenzó a hacerlo todo muy rápido. Iban corriendo para allá, iban corriendo para el otro lado, ¡shum, shum, shum, shum! Y no les daba nunca tiempo a parar. Pero un día la naturaleza, que también es muy sabia, mandó una pequeña gran enfermedad para que las personas, que así se llamaban aquellos seres tan inteligentes, entendieran que ellos seguían formando parte de la naturaleza, que seguían formando parte del mundo, que eran interdependientes, que cuando destruían las selvas o contaminaban los mares, también hacían que muchas enfermedades que estaban contenidas en sus propios ecosistemas llegaran a ellos. Las personas pasaron unas cuantas semanas en sus casas y entendieron que una vez que salieran sería importante cuidarse más entre todos y entre todas, cuidar aquel vecino que no conocieron hasta que se tuvieron que encerrar en aquel apartamento cerca de él y, desde luego, que cuidaran el medio ambiente y todas las criaturas que compartían el planeta con ellos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No sé si es lo que me ha salido. ¡Bravo! ¡Genial! Bueno, pues esa es la idea, la invitación que queremos hacer el día de hoy con el podcast, es que la imaginación no tiene límites y creo que la mejor herramienta es aprovecharla, sacarla al máximo con mucho sentido del humor para que, en ocasiones, también podamos enfrentar esta situación con una sonrisa también cuando se pueda, ¿no? Eso es. Esa es la idea. Pues, David Acera, muchas gracias. David es el narrador, escritor, un actor, mejor dicho, todo un talento que pudimos tener, tuvimos la ocasión de escuchar el día de hoy. Los invito a que estén pendientes de sus cuentos domiciliarios mientras los siga haciendo y ya él ha ofrecido, pues, lo que necesiten con él para que aquí en Colombia lo conozcan y, pues, ojalá la gente encuentre mucho el valor, no solamente de leer, desde luego, sino también de crear y fantasear, utilizando la herramienta más, una de las herramientas más bonitas que tenemos, que es la narración oral, para poder comunicarnos y transmitir con un mensaje a los demás y llevarles una palabra, pues, también de una sonrisa y de ojalá una esperanza, que es como lo que la gente espera al final de todo esto. Pues, muchas gracias por estar con nosotros, David aquí en Radio Distractor y, pues, ya saben que lo van a leer esta semana en mi blog Distractor, en el tiempo.com. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Juancho. Un honor que me hayas entrevistado y un saludo muy grande, un abrazo transoceánico a todos los amigos y amigas que escucharán, leerán esta entrevista en el diario El Tiempo. Bueno, pues, muchas gracias entonces y, pues, ya saben, estamos aquí en el podcast de Radio Distractor en el día de hoy, haciendo un recorrido increíble por el balón de la palabra a través de la narración oral, con un actor español que definitivamente nos ha dejado descrestados y que, espero, aprovechen para sus ratos de ocio con los niños o estando solitos o con la familia, como quieran. Bueno, pues, entonces, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos entonces en otra emisión aquí por nuestro podcast en Radio Distractor.